Y hoy en la sección desde adentro voy a invitarlos a conocer Granja Lúquer, el centro de investigación, desarrollo e innovación de la compañía Casa Lúquer. La Granja Lúquer es un centro de desarrollo tecnológico en cacao, hacemos investigación aplicada, producimos material vegetal, damos transferencia a tecnología para apoyar todos los proyectos, las asociaciones y cooperativas que son proveedores nuestros en cacao seco y que además quieren mejorar su ingreso y su producción en el cultivo. Un logro importante a nivel de investigación y digamos un resultado de clase mundial obtenido en la Granja Lúquer fue el descubrimiento de 14 genomas de cacao fino de aroma que se hizo el año pasado en conjunto con el CIAT y la Universidad de Yale de Estados Unidos. Esto marca un hito importante porque tan solo se habían descubierto dos genomas en el mundo, en el año 2010 el cacao criollo de lice y dos años después el cacao matina. Esto nos da la posibilidad a partir de conocer la organización genética de estos materiales, empezar a trabajar temas de mejoramiento en pos de la productividad, la rentabilidad y el aumento de la calidad de estos materiales. El 20% de la producción de la compañía Lúquer de casa Lúquer es para exportación, uno de los mercados es Japón y precisamente nos encontramos a uno de los visitantes, a uno de los compradores japonés de la compañía Royce Chocolate, Daisuki Yamazaki. Pues bienvenido y cuéntenos sobre esa relación con esta compañía. Hace cuatro años en Royce no conocíamos Colombia, la gente de este país es muy confiable y por esta razón decidimos que Casa Lúquer fuera nuestro proveedor. Royce es una compañía japonesa con ventas por 285 millones de dólares anuales a través de internet, en aeropuertos y en diferentes puntos de venta en ciudades del mundo, como en Nueva York, en la quinta avenida. Uno de nuestros productos más vendidos son las papas chips, que por uno de los lados tiene sabor dulce, con la cobertura de chocolate que nos produce Casa Lúquer en Colombia. Por lo tanto, me gusta mucho la forma de trabajar, generamos confianza con ellos. Y por eso decidieron hacer una inversión en Colombia y tener una pequeña granja administrada por Casa Lúquer, donde van a tener trazabilidad completa y tendrán productos hechos en su finca para el mercado japonés. Es muy interesante tener la oportunidad de hacer negocios con más de 30 países, 30 culturas, personas distintas, diferentes formas de negociar. Simplemente es conversar, es muy sencillo, muy simple y entender y respetar que cada persona es distinta, es básico, pero es muy interesante el trabajo. Lo primero que hemos hecho es un modelo de comercialización, donde nuestros agentes de compra en las regiones productoras son asociaciones, organizaciones de cacauteros. Ellos en el proceso de comercialización, en la compra del grano a sus mismos asociados y entrega a Lúquer, generan utilidades que van a la organización para fortalecer sus equipos técnicos y fortalecer la asociación de productores como tal. Este concepto de comercialización inclusiva con las organizaciones es para nosotros la verdadera sostenibilidad del negocio del cacao. Arauca, Catatumbo, Nariño, Tumaco, Putumayo, en esas regiones es donde se cultiva precisamente el cacao y por eso queremos hablar de cacao como cultivo de paz. ¿Por qué mencionan esto? Bueno, Pablo, la verdad es que cacao es una fuente de generación de ingresos importante para los pequeños productores, es una fuente de empleo, es una fuente lícita de generar desarrollo en estos territorios que han sido tan agobiados por la violencia y por los cultivos ilícitos. El cacao es para la paz porque es la oportunidad que tienen los agricultores que han estado en lo ilícito de pasar a lo lícito y tener una actividad rentable y sostenible para sus familias. Pero cuando a uno le dicen que lo que pasa es que actualmente los cultivos no son tan productivos como deberían, realmente hay que hacer un trabajo ahí importante de sustitución de cultivos, de mejoramiento, incluso de la genética de los cultivos mismos. En esos que se ha venido desarrollando en investigación y en este trabajo, en genética, ¿qué podríamos hacer en el país? ¿Ya existe esa tecnología? ¿Ya existe esa genética? Sí, efectivamente, como tú lo has podido comprobar en la visita que hemos hecho a la Granja Lúquer, tenemos el recurso genético, el paquete tecnológico, las ganas de que el cacao se vuelva definitivamente un vehículo para la paz. El reto es cómo nosotros trasladar este conocimiento que tenemos tanto en la Granja Lúquer como en otros centros de investigación, CorpoICA, el gremio, cómo hacemos para que ese conocimiento se traslade a los agricultores y se vuelva una actividad rentable para que no haya discusión a la hora de evaluar la persistencia o no de los cultivos ilícitos. Podríamos decir que el problema entonces no es de si hay mercado o no para hacer la exportación, el problema es que realmente no hay la cantidad de producción que se requiere para un mercado cada vez más creciente del chocolate en el mundo. Estás llegando al punto álgido de nuestro problema y de la coyuntura del país, o sea, este es un país que solo produce 50 mil toneladas y se consumen 40 mil, de un mercado de 4 millones 200 mil, o sea, realmente el problema del país no es acceso a mercados, el problema del país es productividad, en la medida en que Colombia aumente su productividad va a tener posibilidad de participar con su cacao fino de aroma en el mundo porque además lo están demandando los compradores internacionales. Y es que finalmente cuando hablamos de competitividad sumamos dos componentes, uno que es el de la productividad en el que se debe trabajar y el otro son esos diferenciales o diferenciadores en los que Colombia sí tiene ventaja, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti por la entrevista. Este es Negocios. Absolutamente delicioso, así es nuestro cacao. Gracias.